Esta semana... Ya perdimos toda la credibilidad. Los usuarios de Cinema Qteo ya no confían en nosotros. Hemos cambiado como tres veces la ficha de lanzamiento, y todavía no terminamos de publicar el condenado capítulo. ¿El capítulo que has estado esperando? Ellos solo quieren terminar el capítulo ese. Esta vez... inaplazable. ... ...